Somos arcángeles caídos del cielo Empuñamos un arma en nombre de Dios Nos ocultamos en la sombra pero brillamos con luz propia No me captan, le compré el alma a Satan Son las cuerdas que me atan, sombras me retratan Soy un alcaeda, el cigarro que me queda Parto las pistas, dejo que me vea Tengo pactos firmados con mi tacto, me intentan matar Y sigo intacto, con un AK-47, saben que las deben Aquí solo balas llueven, solo balas llueven Aquí solo balas llueven Y no falta el hijo de puta, pirobo, siga con su ruta Tengo un peine de 50 y no le cabe ni una fruta No falta el hijo de puta, pirobo, siga con su ruta Tengo un peine de 50 y no le cabe ni una fruta Venga ese fino, que mi pistola se dispara De cara, ya sabe lo que el destino le depara Me sale con la rara y anda remando con cuchara Soy un enviado, en mi mano un cañón Y Dios como mi aliado, el soldado no se cansa Bajo la mano una lanza, vamos a rajarnos la panza Que vengo por venganza San Marcos de León me dijo campeón Del 6 de enero, naciste al guerrero Dispara primero, en mi cielo te espero No falta el hijo de puta, pirobo, siga con su ruta Tengo un peine de 50 y no le cabe ni una fruta No falta el hijo de puta, pirobo, siga con su ruta Tengo un peine de 50 y no le cabe ni una fruta Por 21 No falta el mundo No falta el hijo de puta, pirobo No falta el hijo de juan, nadie te espero No vielä no dread No falta el hijo de puta, pirobo, siga con su ruta Gracias.